Y en Granada Meta, un joven fue capturado por asesinar a un perro a pedradas. La mascota estaba jugando con unos niños en un parque y el sujeto, molesto porque le ladraba unos gallos, lo golpeó y lo mató. Este caso de intolerancia ocurrió en un parque del municipio de Granada. Mateo, la mascota de apenas ocho meses, fue golpeada por un joven de 19 años hasta morir delante de sus amos, tres pequeños niños. Comienza a agredir al perro con piedras y con golpes hasta el punto de matarlo. En ese momento se llama a la policía, se captura a este sujeto. La madre de los tres niños no entiende por qué mataron al perrito, asegura que no era bravo y además era muy cariñoso. Mateo fue el regalo de cumpleaños para David, uno de los tres menores. Su hermano de 13 años lo pagó a cuotas con lo de su mesada para el colegio. La policía, al ver el dolor de la familia, les consiguió una mascota con rasgos similares a Mateo. Ver la tristeza de los niños, lo que hicimos nosotros fue reunirnos, conseguir un animalito en donación, llevarlo para que lo adoptaran, dar la sorpresa para ellos porque realmente era muy triste verlos llorando y lo que hicimos fue devolver la alegría a esta familia del municipio de Granada. El sujeto quedó en libertad y al llegar a la casa donde vivía la mascota, se burló de la muerte del perro frente a los niños. El joven seguirá vinculado al proceso y podría enfrentar otros cargos si reincide en intimidar a la familia.